El mundo ha cambiado. Somos testigos de cómo todo lo que hacemos tiene repercusión en nuestro entorno. Pero también vemos una oportunidad para un cambio positivo. La movilidad sostenible se ha convertido en nuestra respuesta. Nuestra oportunidad de transformar la forma en la que nos desplazamos y cuidamos de nuestro entorno. Es hora de cambiar nuestros hábitos de movilidad y de priorizar el transporte limpio y eficiente. Caminar, pedalear o utilizar medios de transporte que reduzcan nuestra huella ecológica. Aquí en Guagua nos guiamos por seis ejes de sostenibilidad. Para garantizar un impacto positivo en nuestra comunidad y en el medio ambiente. Buen gobierno y equilibrio económico. Nos esforzamos por operar de manera transparente, ética y responsable. Movilidad segura e inclusiva. Nos esforzamos para que toda la ciudadanía se pueda mover de manera segura y de manera accesible. Experiencia de cliente. Nuestro compromiso es brindar a todos nuestros usuarios puntualidad, comodidad y tecnología dentro de nuestros vehículos. Compromiso medioambiental. Vamos a reducir nuestra huella de carbono minimizando el impacto medioambiental de todas nuestras operaciones. Promoción del bienestar y desarrollo del trabajador. Valoramos a nuestros empleados como el pilar fundamental de nuestra empresa. Colaboración con la comunidad. Nos comprometemos a colaborar activamente con la comunidad. Estableciendo alianzas con instituciones, organizaciones y ciudadanos para promover así la movilidad sostenible, la educación y el desarrollo socioeconómico. En las palmas de Gran Canaria podemos marcar la diferencia. Cada acción cuenta, desde utilizar el transporte público hasta elegir la bicicleta como medio de transporte diario. El mundo ha cambiado y en las palmas de Gran Canaria estamos liderando el camino hacia un futuro más sostenible. El futuro de nuestra ciudad depende de todos nosotros. ¡Hagámoslo! El futuro de nuestra ciudad es un futuro más sostenible. El futuro de nuestra ciudad es un futuro más sostenible. El futuro de nuestra ciudad es un futuro más sostenible. El futuro de nuestra ciudad es un futuro más sostenible.